Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón Andale, andale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es igual Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Los cabrón que te quedan se te echan el Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Y mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Los cabrón que te quedan se traen el chanel Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Amor de psiquiatría, tú eres mi bebé Amor de psiquiatría, tú eres de loco Me pusiste en el foco, pelo rizo La vi bien caviar y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven pégate a mí y te pegaste en la loto Explota la tarjeta al pin que le puse tu cisco Usé que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados Baby yo soy el que es To' este dinero puedo gastarlo junto ¿Tú quieres empate? Sí, pa' que brille mami te lo endiamante Chingando me ganaste el primero Pero el segundo te lo empate ¿Qué? Y es que tu padre no te quiere conmigo Pienso que yo brigo con Kilo Dices casi bandido Dile que sin mí este mundo no te hace sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan, pa' Miami conmigo tú te vas Mira lo rica que te ves Yo te maltrato solo si estás al revés Los cabrón que te quedes se te echan el Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Lo cabrón que te quedes se te echan el Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Se pasa rompiendo la disco Ese juri ya tiene Todo el mundo le tira Pero con ninguno ella quiere na' De las puñetas, ma' Tú estás rico, estás completa Y tienes todo lo que me incita Puedes caer Y es que tu padre no te quiere conmigo Seguro piensas que yo me busquelo Sabrás porque te busco en el Can-Am No en la casa queda tranquilo Y la tu madre es que no la coja conmigo Que tenía frío y yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan, pa' Miami conmigo tú te vas Lo, 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 night Estamos lunay Trae a ti una amiga y Nos tiramos dos pa' dos a ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Red Jedi Los Marcianos Dime Río Yes, yes, oh Nosotros no somos este planeta No, no somos seres sobrenaturales ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.